¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Xiaomi Redmi Note 10S. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Fondo de Pantalla. Esperamos un poquito. Y ahora pulsamos aquí, a la derecha, Perfil. Y pulsamos Fondos de Pantalla. Y aquí podemos elegir un fondo animado, un fondo preinstalado. Y aquí, elegir una de las fotos de nuestra galería. Pulsamos aquí. Pulsamos Galería. Elegimos una foto de aquí. Álbumes, todas las fotos. Elegimos la foto. Ahora volvemos aquí arriba. Pulsamos la foto. Y ahora podemos editar un poquito la imagen. Y pulsamos aquí Aplicar. Y aquí podemos decidir si queremos establecer la foto de pantalla de bloqueo de inicio. o de ambas pantallas. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a elegir la última opción. Establecer ambos. Esperamos un poquito. Y ya está. Como ves, el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado. Y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.